Te amo, te recuerdo, my heaven Sing it together 24x7 seras mi cielo siempre 24x7 you were my only heaven 24x7 seras mi cielo siempre 24x7 heaven Let's go Eres tú quien yo había deseado Ojalá pudiera volver al pasado Me juraste que después de mí nadie abría Un amor fugaz que se fue justo como llegó Noche y día esperando por aquel sueño Fue la marcha del verano que nos engañó Amor real tal vez Ya no importa el mañana ni el futuro He intentado ya negarlo Pero en la tira es tan fuerte Te alejas de mí, amor Creo que ya perdí el control Cada hora, cada minuto pensando en ti Aunque seguramente yo ya te perdí I am, you're the one in my life, babe Siempre tú mi cielo Por siempre tú, baby Nunca te olvidaré El tiempo no importa Cuando dices que me amas Es la frase que me hace morir No te olvidaré Por siempre tú, baby Todo me recuerda a ti Happiness Sadness Tears Sky Stars And my heaven Desde que te fuiste de mí Extraño hasta tu respirar Todo el día miro el celular Esperando a que me respondas Encuentro consuelo al mirar Tu foto en el internet Daría todo por un beso tuyo, baby Oh, baby El aroma de tu cuerpo cuando pasas junto a mí Oh, baby Me sigues demasiado corto para dar amor a ti Mis amigos hacen burlas Pero solo pienso en ti Oh, baby Solo tú De mí no te alejes No huyas de mí De tener el tiempo Y nunca perderte Cuando dices que me amas No importará ya la situación Sigues en mi ser You're my heaven Hey, baby Hey, hey Listen to me Desde que volviste a mí En mi mente no puedo dejar de pensar Que después tú te irás Gracias te doy Por existir Eres la puerta que me lleva al cielo Por siempre tú, mi cielo Por siempre tú, baby Para siempre tú Nunca te olvidaré El tiempo no importa Nada más importa Cuando dices que me amas Que me amas Desclamaste que me hace morir No te olvidaré Por siempre tú, baby Todo me recuerda a ti 24-7 My heaven